Dicen que se fue en la noche pa' que no la vieran Cuentan que cambió su risa por el llanto inútil de un mendigo bueno Dicen que cogió un camino largo y con espinas Que iba con los pies descalzos y un vestido blanco como enloquecida Que iba con los pies descalzos y un vestido blanco como enloquecida Y yo la ando buscando, quien me dirá donde ahorita Para secarle su llanto y devolverle su risa Tal vez me culpe por dejarla sola por mis compromisos Quizás me odie pero un día le cuento y le daré cariño Si alguien le encuentra me le dicen que también estoy herido Ay que nunca es tarde para dar cariño Que alguien mintió para acabar lo nuestro y lo está consiguiendo Pero no me rito Ay yo no me rito, no señor Yo sé que le encuentro, sí señor Cuando le encuentre voy a hacerle una casita frente al mar Pa' que las olas corren bien el sufrimiento y el pesar Y yo la sigo buscando, quien me dirá, quien me ayuda Para endulzar su amargura Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo María Carolina Botero, un centenio El capullo de Mauricio y Co A los teguizos, pure mano Y a mi sobrina Angela Victoria Ortiz Zabaleta Tuve la dicha en mi boca de sentir sus besos Y de disfrutar la noche contando en su cuerpo más de tres lunares Ay me confesó en susurro todos sus secretos Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Y hasta la brisa coqueta Y hasta la brisa coqueta le jugueteaba en su pelo Como diciéndole bella a la mujer que más quiero Ahorita mismo cogeré una marca y remaré hasta el sueño Apenas pueda compraré un camello y buscaré en el sala Y si en el valle no le encuentro entonces buscaré San Diego Ay pues tú que estás deparado al cariño Alguien mintió para acabar lo nuestro y lo está consiguiendo Pero no me rito Ay yo no me rito, no señor Yo sé que le encuentro, sí señor Cuando le encuentre voy a cerrar una casita frente al mar Pa' que las olas corren bien el sufrimiento y el pesar Y yo las sigo buscando ¿Quién me dirá que me ayuda? Para endulzar su amargura Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y con los besos, bello y digno, lujo ¡Chayo! ¡Chayo!